Vamos a hablar de números con Emiliano Serrano, de inflación y de lo que impacta indudablemente en esta línea de pobreza e indigencia que cada vez se pone más arriba, como una valla cada vez más infranqueable. En un año que está llegando al final y en el que la inflación no se da un respiro. Fue menos que el mes pasado, pero igualmente se ubicó por encima del 3%. Vamos con los datos nacionales y después los datos de Mendoza. Noviembre, 3,2% a nivel nacional es la inflación que midió el INDEC, 30,9% acumulado en el 2020 y el interanual 35,8%. El año va a terminar en el orden del 34-35%. Comparado con años anteriores, parece menos, pero es muchísimo. ¿Por qué hay que sumarlo anteriormente? ¿48? 45, 46, 47, depende de la provincia. Sí, 10 puntos menos, pero entendiendo la situación de la pandemia... Bueno, pero es que a esta inflación le tenía que sumar al año pasado también. Tremendo, tremendo. Vamos a ver cómo se ha comportado mes a mes la inflación en la República Argentina con aquel pequeño paréntesis entre abril y mayo por el congelamiento de todo, por la pandemia, por la cuarentena más estricta. Y después 2,2%, 1,9%, 2,7%, 2,8%, 3,8%, que parece ser el pico, es lo que se cree en este 2020. Hay que ver qué nos depara diciembre, que puede estar por encima del 3,5%. 3,2% es para noviembre. Vemos el desagregado por capítulos a nivel nacional, que es lo que más aumentó en el mes de noviembre. La próxima. El nivel general es 3,2%, alimentos y bebidas se ubicó en 2,7%. En el otro extremo, recreación y cultura y equipamientos y mantenimiento del hogar por el aumento de los electrodomésticos vinculado directamente a la cotización del dólar. La oficial y la no oficial. Vamos a ver ahora los números de la provincia de Mendoza. Casi en sintonía con lo que ocurrió a nivel nacional, la inflación de noviembre fue del 3%. Casi 30 puntos, el acumulado en 2020, 34,6% el interanual. Muy parecidos, un poquito por debajo, pero... Algunas décimas nada más. Por capítulos en Mendoza, y hacemos una cuenta grande. Lo vemos a continuación. No solo lo que ocurrió en noviembre, sino también el acumulado y en los últimos 12 meses. Es decir, ¿esta es la del último mes? Sí, 2,6%. Esto es lo que llevamos en los 11 meses de este año, y aquella lo que sería octubre, octubre. Octubre, noviembre, noviembre. Noviembre, noviembre, perdón. Los últimos 12 meses es el interanual. Ponemos alimentos y bebidas, que es lo que mayor incidencia tiene en la canasta, que la vamos a ver a continuación. Equipamiento para el hogar, 3%, 40. 32% para la atención médica en los últimos 12 meses, con muchos meses de congelamiento, 21,8% solo en este 2020. Es impresionante, es como se... Ya no sorprende ningún número, ¿eh? Desprime la capacidad de compra y de adquisición de los salarios en la República Argentina. No hay número que lo aguante. Es así, o sea, hay que entenderlo desde ese lugar que vos estás planteando. ¿Quién puede pagar 32% más noviembre contra noviembre si tu salario se incrementó el 18, el 20, el 22%? Está yendo 10% para atrás. Pero esto es la atención médica. Acá está el problema cuando hablamos de pobreza e indigencia. Porque los más pobres son los que tienen que destinar más dinero para comer. 36% lo comentó en los últimos 12 meses. Para dar forma a una canasta básica, que en Mendoza es la siguiente. Casi 46.000 pesos. Lo vamos a ver a continuación. 45.981 pesos para ser más exactos. En un mes aumentó 4,5% cuando la inflación fue del 3%. 38,2% en este 2020 y el interanual 43,4%. Reiteramos, una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños, necesitó casi 46.000 pesos para no ser pobre en Mendoza. Y cerramos con la canasta básica de alimentos en Mendoza. Para noviembre, 17.753 pesos. El aumento fue en un mes de más del 4%. Ha superado los 40 puntos en este 2020. Los alimentos para sobrevivir, 44,5% es la marca interanual de la canasta básica de alimentos en Mendoza. ¿Se entiende por qué decimos que en los sectores más vulnerables esto es donde más golpea? ¿Se entiende ahí?